Y no las soy de primo Y para todas enamoradas las canciones del recuerdo Las canciones de 10.000 kilantes compañeros Le hago la retoma, Saúl, Rodríguez y familia Es mirándolo, le contamos, saludos Familia Ochoa, no nos Es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la indignidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, voy a ser la más creída Te dije que te amaba y te he sentido mi mamá Pero quererte jamás Hoy que mi amor no se dispreza por tu piel Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te deshielo Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacerte no saber Que estoy agradecido por tus noches de verla ser Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y te sentí no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispreza por tu piel Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te deshielo Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispreza por tu piel Si antes de ti yo ya tenía otro querer ¡Vale, chaval! Estoy sincero al hacerte no saber Estoy agradecido por tus noches de placer Yo soy el muchacho alegre que me amanezco Con mi botella de vino Y mi barata jugando Si quieren saber quién soy Pregúnteselo a tu amigo Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Otra vez se vengo muy guiñado al otro Además que se quedó Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pidele a Dios que me muera No tengo padre ni madre ni quien se hacía de dormir Solo la cama que duermó Se compadece de ti No tengo padre ni madre ni quien se hacía de mí Solo la cama que duermo Se compadece de mí Ya con esta me despido Ahora ya sea un combo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Conplacidos Muy contentos muchachos Ahora si de saludar Con placer a todos y cada uno de ustedes Pero más tantos por ahí muchachos Beticiones Vamos a darle lectura Por ahí a todos los papelitos Que tenemos por acá ¡Chale! ¡Saludos!